aquí continuamos canciones y cantores que ministran esta fue la cuarta parte ahora vamos a entrar a la quinta parte ahora vamos a entrar en la quinta parte vamos a estar hablando en esta esta quinta parte las canciones del mundo ministran tu estado y tu corazón vamos a estar hablando si usted no se ha visto la primera parte la segunda la tercera la cuarta y entre esta quinta retírese y váyase a ver desde la primera porque es para su es para su propio bien aquí estamos ya muy avanzados cómo es el llamado de dios a cantar cómo sé que tengo un llamado de dios a cantar cómo es que siento que digo que hago aquí ya estamos muy avanzado en esta parte como le digo en esta quinta parte aquí las canciones del mundo ministran tu estado tu corazón yo lo he vivido es algo que no me lo que no me lo han contado las canciones del mundo ministran nosotros tenemos que cuidarnos mucho de lo que se está cantando en el mundo porque ministran las palabras voy a voy a mencionar unos 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 cantantes que el señor me ha permitido cuando hemos hecho dado la orden aquí hemos lo hemos ordenado en el donador el señor me lo iba haciendo sentir hay un cantante en el mundo él se llama el el zafiro él es dominicano de la república dominicana canciones del mundo las canciones del mundo ministran tu estado tu corazón el zafiro carlo manuel el zafiro de la república dominicana ese hombre tiene una voz grande grande en su forma de cantar las canciones que él cantaba ministraban mi vida y su voz ministraba mi vida y los demonios lo saben porque cuando yo he sido atormentada con canciones del mundo me lo han puesto a él al zafiro me lo han puesto a él me han puesto esa canción el señor me mostró que yo le yo estaba haciendo una entrevista ese me mostró una revelación donde yo hacía una entrevista y él llegaba a esa entrevista y yo era como la entrevistadora y había otra persona que estaba sentado al lado del mío que no voy a decir quién y es y le iba no como a entrevistar a él a carlo manuel al zafiro pero yo era evangélica en esta revelación yo era evangélica y él llegaba entonces era como hablarle al corazón de este de este cantante como hablarle qué pedazo de voz se ha desperdiciado tu vida en el mundo este señor le sucedieron muchas cosas ya él no es el mismo pero la voz de él está ahí porque él tiene esa voz ese don de cantar lo que hace que fue usado para el mundo y yo me recuerdo que esta revelación estaba yo con la otra persona ahí al lado y yo le di y yo le tararé a él yo le tararé yo le dije yo le dije una canción es que no me recuerdo exactamente cuál le dije pero yo le dije yo le tararé por amor por amor porque a él le dicen que él es el cantante del amor y yo le tararé a él y yo le dije por amor una bella canción por amor el cantante del amor yo le dije a él pero yo mirándolo así porque yo lo que le estaba diciendo en esa revelación era cuando cuando a mí se me mostró era que su voz había sido usada para para administrar en el mundo al alcohol a la fiesta a las orgías y que él tenía ese don de cantar pero que lo estaba usando para el mundo me entendéis esto era lo que yo le quería administrar no era que yo me puse a cantarme su canción y a ahí me la estoy gozando no sino por amor una bella canción el cantante del amor sea yo le estaba diciendo yo sé quién tú eres a ti dios te ungió con una voz para cantar pero estás cantando para el mundo llevas mucha música que hacen daño al mundo las canciones de este hombre a mí me hicieron daño cuando yo cuando yo estaba en el mundo que yo ponía esas canciones de ese hombre las canciones me ministraban mi vida el estado porque las canciones del mundo ministran tu estado y tu corazón ministraban mi corazón y ministraban mi estado él tiene una canción por ejemplo que dice sin ti no quiero la vida y yo esa canción en por eso que el señor me ha permitido decir su nombre aquí en este en este en esta enseñanza que estamos dando este día de hoy sin ti no quiero la vida y cuando yo ponía esa canción estando un estado crítico anémico mal dentro de mi corazón sufriendo porque ya mi madre no está sin ti no quiero la vida cuando yo decía esa palabra esa palabra me ministraban yo lloraba y yo era atormentada por los demonios como le digo la voz de ese cantante sin ti no quiero la vida sin ti mi vida es un dolor todos me pueden dejar y soy feliz y me quedo con amor esas esas letras a mí me partían y la voz de él me partía y las canciones me partían también las canciones del mundo ministran tu estado y tu corazón muchas lágrimas yo estuve en ir con esas canciones de ese hombre y no con bebida sin ninguna bebida hablaban a mi espíritu para yo estar peor para yo estar peor por eso es que cuando dios saca uno de esos cantantes del mundo yo no pueden seguir cantando esas canciones que cantaban antes ellos se tienen que retirar de esas canciones miren a héctor delgado julio voltio y entre otros se han retirado de esas canciones que cantaban porque ministran otro cantante que el señor me ha permitido mencionar aquí las canciones del mundo ministran tu estado y tu corazón ruby pérez ruby pérez un cantante de la república dominicana un merenguero lo mismo le bautizaron digamos con la la voz más alta del merengue en la república dominicana la voz más alta del merengue ya usted puede saber si el diablo señor lo reprenda sabe que cogió esa voz para él ese hombre fue derramado con 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 la unción de con el don de cantar nació con el don de cantar pero el diablo lo enredó en el mundo incluso él tiene raíces de evangelio con el tema de sus padres porque yo he visto su testimonio o sea su testimonio secular porque él no es evangélico su testimonio secular ese hombre esa voz que ya usted puede saber que le dijeron que él es la voz más alta del merengue ya usted puede saber el pedazo de voz que tiene ese hombre y lo que canta ministra a mí me ministra vacan las canciones del mundo ministran tu estado y tu corazón ese hombre a mí me ministraba las canciones y me ministraba su voz y fueron muchas las lágrimas que yo derramé pensando en mis situaciones usando esas canciones del ruby pérez por eso es que cuando dios llama a alguien a su a su camino se tiene que dejar de cantar esas canciones que ministran cosas malas en el mundo y a ellos le parece que no pero sí que ministran cosas malas porque a mí me ministraban dolor sufrimiento a mí me ministraban suicidio a mí me ministraban tristeza cuando era alegre sí alegría pero luego cuando pasaba la alegría era era tristeza era dolor era sufrimiento era llanto su voz era era una voz que era como que me hablaba el corazón y es así el jeffrey el jeffrey es un cantante dominicano también república dominicana un merengue un merenguero también también una voz de un niño bonito lo mismo el mundo lo cogió el mundo lo tiene ahí las canciones de ese hombre no voy a decir toda pero hay canciones que ministran que a mí me ministraron que a mí me ministraron y me y me pusieron a llorar y si usted escucha una entrevista de ese hombre un testimonio de ese hombre hay testimonio de que ese fue un niño que el diablo le echó mano al jeffrey al es bueno también un cantante de la república dominicana también lo mismo una voz indiscutible lo mismo canciones del mundo ministran tu estado y tu corazón lo mismo yo lloraba yo sufría yo me sentía contenta yo de todo por eso cuando dios te llama cuando dios llama una gente que está cantando el mundo tiene que dejar de tiene que dejar de cantar esa canción y ponerse a cantar canciones que alaben a dios porque esas canciones ministran otra cosa ramón orlando ramón orlando es un cantante de la república dominicana también ramón orlando es un cantador de voces ramón orlando yo no sabía esto él es evangélico ramón orlando es evangélico pero él sigue cantando para el mundo y sigue en el mundo y hay canciones que ha sacado para dios pero él sigue en su mundo yo no sabía esto hay una canción de ramón orlando que le llaman le llamaban el verano entre muchas más y era cristiano y yo no lo sabía pero fueron muchas las canciones de ramón orlando cuando yo estuve jovencita que yo me ministraron algo diferente y no a dios precisamente este hombre está engañado este hombre fue llamado al evangelio pero sigue cantando para el mundo inclusive ya les digo que canciones suya que yo no sabía que ese hombre era evangélico y las cantaba y yo perdida en el mundo me la disfrutaba y yo en lo que menos iba a pensar en dios y que ese hombre era evangélico entre otros más hay más son muchos son muchos canciones del mundo las canciones del mundo ministran tu estado tu estado y tu corazón las canciones del mundo ministran este hombre ramón orlando está ministrando todavía su voz su canción él tiene una voz también diferente es una voz diferente que él tiene también esa voz así que se le da bien y luego él es un captador de voces es un captador de voces yo he visto las entrevistas de él y y mira como el diablo lo tiene el señor lo reprenda ahí en el mundo cantando todavía para el mundo porque yo he visto las las entrevistas de él de ramón orlando es un captador de voces él sabe que tiene una voz él sabe quién canta él sabe quién interpreta y eso se lo ese conocimiento se lo derramó dios pero lo está usando en el mundo bueno aquí ya entramos en otra parte no se debe cantar para dios a cambio de dinero cómo es el llamado de dios a cantar si ya tú con todas estas señales que hemos dado en esta quinta parte tú sientes en tu corazón que tienes todas estas señales de que tú tienes un llamado de dios a cantar que tú cantas hasta debajo de la ducha hasta debajo del agua no se debe cantar para dios a cambio de dinero dios a mí me enseñó esto no se debe de cantar para dios a cambio de dinero el que siente la adoración el que siente cantar para dios no siente que le paguen el obrero es digno de su salario tú vas a llegar al lugar a donde a ti te van a dar ofrenda que es poquita pero tú lo estás haciendo para dios allá ello con su conciencia tú lo estás haciendo para dios porque el que de dios va a cantar hasta debajo del agua ¿qué pasa? a través del dinero se corrompen los corazones y terminan haciendo otras cosas diferente a lo que dio al propósito que dio ha destinado en tu vida que hay que pagar a los músicos que hay que pagar el pasaje que hay que pagar esto mira lo que hay es que reunirse y decir yo lo hago para dios yo también lo hago para dios yo lo hago para dios yo lo hago para dios yo también entonces se van los cinco haciéndolo para dios y reuniendo para dios y yo les aseguro que cuando ustedes pasen esa prueba dios lo va a recompensar y no le va a faltar nada pero al principio van a tener que pasar una prueba de no tener nada y de sacrificarse vosotros mismos con lo que tengáis para ir a cantar donde tengan que ir a cantar para ministrar a las almas a cambio de que no sea de dinero el obrero es digno de su salario digno de que se le dé y dios te lo va a dar pero vas a tener va a pasar prueba que vas a tener que resistir va a haber lugares donde tú quizás tengas que llegar y tú quisieras tener una ropa nueva y bonita y no la vas a tener y te vas a tener que ir con la vieja que tiene donde tú misma quizás haya un músico que te diga no yo no voy a tocar la guitarra si no me pagan y tú digas mira te voy a pagar de tu propio dinero y lo coges pero dios te va a recompensar no el doble el tri el tripletazo dios te va a dar no se debe de cantar a cambio de dinero no es de dios dios esto me lo ha mostrado dios me ha enseñado como apostataron de su fe y se fueron tras la paga como una ramera cantan a cambio de paga y no es que el obrero no sea digno de su salario el obrero es digno de su salario pero el que paga es dios y hay veces que te darán poquito hay veces que te darán más hay veces que no te darán nada pero dios lo está mirando pero cuando a ti te llega tu hora tu hora que dios derrama sobre ti entonces mira tú vas a llegar a un lugar que te van a dar tanto tanto aquí tanto allí pero hay algo muy importante que ya dios sabe que tú no lo estás haciendo por dinero sino de corazón que tú cuando no tenías nada igual le cantabas a dios igual te iba donde sea y que tú sigues sintiendo esa gana de ir donde sea aunque no te paguen nada dios no es injusto dios no te va a dejar a ti sin nada dios siempre va a buscar la forma de que a ti te llegue lo tuyo de que te llegue tu pescado tu pollo de que te llegue el alquiler de que te llegue para la luz para el agua dios siempre te va a dar lo tuyo pero cuando tú coges son tanto para ir a cantar y tanto porque los músicos necesitan esto esto y esto mire lo que hay que reunirse con todo el que el que necesita de dios con todo el que quiere hacerlo yo a mis hijos le enseño por ejemplo aquí la guitarra del piano le enseño es para dios que hay que hacerlo no esperen dinero porque es para dios vamos a cantar esta alabanza es para dios cuidado con irme a buscar dinero cuando dios lo enseña a ustedes a tocar bien esa guitarra y a tocar bien ese piano cuidado con pensar en que le van a pagar que es para dios el que pague dios el obrero es digno de su salario yo se lo enseño a mis hijos cuidado con alguien decirle mire que necesito que me toquen el piano que voy a cantar una alabanza y no tengo quien me lo toque ay acompáñenme bueno son tantos son tantos de que dios a ti te lo ha dado gratis ya espera el tiempo de dios que dios te va a bendecir no te va a faltar nada no lo hagas a cambio de dinero porque dios no no quiere que vendas dios no quiere que lo vendas dios no quiere que ven porque las canciones ministran las canciones son prédicas cantada estás predicando entonces no se puede vender el evangelio ya te llegará el tiempo de tener más y habrá un día que tendrás menos y dios se va a encargar dios mío no tengo ni el pasaje para ir a cantar esa alabanza para ministrar a esa iglesia dios va a mandar a alguien y ese pasaje te va a llegar dios mío no me dieron nada y no tengo ni el pasaje para regresarme a casa dios va a poner a alguien que te dé el pasaje para que regrese a casa pero van a llegar tiempos de abundancia donde vas a tener tu todo donde lo vas a tener todo de parte de dios pero lo que dios no te va a dar es riqueza que te pierdan el que es llamado a cantar por dios no necesita escenario como es el llamado de dios a cantar el que es llamado de dios por dios a cantar no necesita escenario usted canta hasta debajo del agua debajo de la ducha usted canta en la cocina como le he dicho antes usted se mueve usted hace así y está en su cama y está cantando usted hace para acá y se mueve aquí y sigue cantando usted hace así y sigue cantando el que es llamado por dios a cantar no necesita un escenario aunque dios un día lo pueda llevar a usted un escenario mire a mí por ejemplo yo soy una mujer yo no soy una jovencita porque yo le llegué a decir al señor que porque ay dios mío porque porque tengo este llamado a cantar si yo soy una mujer y no una jovencita porque las cosas que dios quiere que yo cante yo no la había vivido pero como la viví me permite cantarla ahora que yo voy a sacar mil producciones no quizás yo no saque ninguna quizás solamente sea que donde dios me diga canta esa canción ahí en esa iglesia la voy a cantar y ya está el que he llamado por dios a cantar no necesita un escenario no lo necesita usted canta donde sea y donde dios diga y como dios le ponga usted no necesita grabar si no si dios no le da a usted la oportunidad de grabar es que no era para grabar era para cantarla así en vivo y ya está el que he llamado de dios a cantar no todas las voces son iguales cada una tiene su función como es el llamado de dios a cantar no todas las voces son iguales cada una tiene su función yo intenté ser igual que algunas personas como lo he dicho por ejemplo Nancy Amasio tiene una voz de algodón es una voz preciosa de algodón suave y tal y Virginia Brito con el océano de tu espíritu yo intenté René con mi iglesia entre muchas otras canciones yo intenté ser igual que esa persona todas las voces no son iguales cada una tiene su función quizá la suya sea suavecita para entrarle así y quizá la del otro sea para entrarle a otra persona que dios necesita que se le entre así ¿me entiende? dios necesita que esa persona se le entre así suavecito que le ministre y hay otra que dios va a necesitar que se le que se le hable mire hay un artista una que canta también que es de Brasil que creo que se llama Vinilda no me recuerdo bien su apellido Vinilda esa mujer tiene una voz agresiva Vanilda creo que se llama Vanilda Vanilda no sé qué tiene y ella ella tiene canciones con Leandro Borges de Brasil también esa mujer tiene una canción una voz agresiva de pero usted no sabe cómo esa voz de esa mujer a mí me ha ministrado me ha ministrado me ministra y cualquiera le habrá dicho a ella en su comienzo ¿para dónde vas tú con esa voz? ¿para dónde vas tú con esa voz? lejos ha llegado ahí canta ella con Leandro Borges y canta ella sola también y con otros artistas ella también canta Vanilda pero no me recuerdo su apellido ¿eh? ¿cuántas personas no le habrán dicho ¿para dónde vas tú con esa voz? ¿cuántas personas que me han escuchado a mí para poder dar este estudio ¿para dónde vas tú con esa voz? mira Vanilda la voz que tenía y es una voz que donde ella dice cuando esa mujer canta con esa autoridad es una voz terrible y habrán personas que dirán cuando escuchen este estudio de este día de hoy ¿para dónde va esa con esa voz? yo voy a ir donde Dios quiere que llegue mira Vanilda con esa voz donde Dios ha querido que llegara ha llegado esa mujer con esa voz que tiene si su voz es así suavecita como un algodón usted ¿para dónde va esa mujer? si esa mujer si llega donde Dios quiere que llega llega todas las voces no son iguales cada una tiene su función cada una va a ministrar a como Dios quiera que ministre a uno a otro y así de un lado a otro miren por ejemplo hay una chica que la sacaron en internet en youtube la sacaron la sacaron cantando una canción porque la chica lleva una farda sensual y ahí sale el vídeo esta chica que mira como viste mira como viste porque la chica lleva una falda sensual y yo pongo a la chica para verla Dios mío la chica estaba cantando esa chica tiene una voz terrible y todos enfocados en la falda y hay que vestirse bien eso no significa que no hay que vestirse que hay que vestirse mal la falda es sensual y eso es verdad y es corta y es sensual y es verdad pero es mire yo puse esa chica para verla como tres veces pero yo no la veía era la voz que voz y todos enfocados en la falda nadie dijo que voz tiene esa chica que pena que viste así porque que pedazo de voz que tiene nadie todo el mundo era la falda la falda la falda la falda yo no puse comentario porque yo no suelo yo no soy de comentar que pedazo de voz si yo hubiese comentado hubiese dicho que pedazo de voz que Dios tenga misericordia y que se ponga una falda desahogada pero todo el mundo la falda la falda la falda cuando alguien tiene un don para cantar es así aunque lleve una falda sensual va a seguir cantando ese don ya le fue derramado ese don de cantar así ya le fue derramado aunque se vista desnudo va a cantar ya ese don le fue derramado ya ese don le fue derramado yo me recuerdo cuando yo estaba pequeña yo vivía en un lugar que había una chica que era un poco más grande que yo en esa zona y esa chica se ponía a cantar y yo me recuerdo que yo estando pequeña la voz de esa chica me ministraban me jalaba su voz me jalaba su voz y esa chica que evangelio conocía pero esa chica nació con ese don ya le fue derramado ese don del canto así que todas las voces no son iguales no te compares a ninguna no quieras ser igual que aquella yo quiero ser igual que la otra que canta tan suave es que yo no lo voy a hacer también tú lo vas a hacer como Dios ha destinado que lo hagas así lo vas a hacer y no te acomplejes no te sientas que tienes una voz pequeña ni más alta que sea Dios que vaya guiándote en la forma en cómo va a ir fluyendo igual que el Señor lo ha hecho conmigo cómo vas a ir fluyendo será Dios el que se encargará no te preocupes porque no te preocupes que can porque cantar el Señor te va a inspirar y te va a enseñar otra cosa cómo es el llamado Dios a cantar no te preocupes por qué cantar el Señor te va a inspirar el Señor te va a enseñar yo no sabía ni pipa de canto nada o sea yo tarareaba como les dije y el Señor ha ido ha ido puliéndome 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 es un proceso esta es mi voz este es mi voz pero mi voz no era así mi voz era yo por ejemplo mi voz mi voz hola yo por ejemplo hubiese dicho hola a todos hola a todos y bienvenidos a mi canal yo hubiese dicho así pues Señor me ha pulido hola a todos y bienvenidos a mi canal ¿me entendéis? esa no era mi voz esa que estaba ahí no era yo esta soy yo Señor te va a encaminar te va a ir puliendo a tu propia identidad a tu propia voz que a uno le va a gustar más sí a otro no le va a gustar y a otro le va a gustar menos sí le va a gustar menos para los colores los gustos tú vas a gustar a quien Dios dijo que tiene que gustar ahí es donde tú vas a gustar y donde y donde y donde no escuchan la voz de Dios no vas a gustar nunca es normal ritmo palos merengue algo que quiero que quiero decir ¿cómo es el llamado de Dios para cantar? ritmo los ritmos os voy a decir hay ritmo los ritmos me refiero bueno la pista hay pistas que estropean buenas letras yo he visto letras preciosas y la pista no son la adecuada hay que tener cuidado cuando cuando tú vas a grabar algo yo vi una chica que tiene un testimonio muy bonito muy bonito de cómo Dios la llamó a cantar a la a cantar y y y esa chica la engañaron unas letras preciosas y a que no sabe qué le hicieron a esa chica la pista que le pusieron fue de merengue y ranchera y rancheras merengues y ranchera la pista le estropearon esas alabanzas y yo vi su testimonio es un testimonio bonito es un testimonio de que Dios la llamó a que cante y la chica la engañaron y su pista son de alabanza de rancheras y merengue lo de Dios no se mezcla con lo del mundo un cántico para Dios no puede tener una pista de merengue un cántico para Dios no puede tener una pista de ranchera un cántico para Dios no puede tener una pista de reggaetón un cántico para Dios no puede tener nada que sea del mundo el mundo y lo de Dios no se pueden mezclar hay que tener cuidado cuando tú sales a grabar a ver qué pista te van a hacer porque te pueden etropear una buena letra que Dios te dio con una pista de ranchera o de merengue o de bachata o de salsa te la pueden etropear hay que tener cuidado con los ritmos otra cosa que quiero comentar hay que tener cuidado cuando Dios te da ese don de cantar que ya tú te estás sintiendo que Dios te ha dado el don de cantar y que tú lo tienes hay que tener cuidado mire por ejemplo hay una persona que canta coros una persona que canta coros que sale en internet en youtube y esa señora canta coro de merengue son puro merengue son merengue el cuerpo te jala a merenguear y hay otra señora que sale también en youtube que canta coros y el ritmo de palos los palos me refiero a los temas de esto de como se dice que le cantaban a los baales que le hacen en la república dominicana se le llamaban fiesta de palos se le llaman fiesta de palos que se le cantan a los baales a los demonios el señor los reprenda yo me recuerdo que cuando a mí me llevaron al campo de mi madre de pequeña que hacían fiesta en esos lugares así que una vez también hicieron una fiesta en la misma donde la misma la misma madre o sea mi abuela la madre de mi de mi madre y esa gente tocaban esos baales miren hay una persona una mujer en internet que está cantando unos coros que el señor me ha dicho mírala esa mujer está cantando sus ritmos son baales y ahí en esos coros que esa mujer saca tiene salen una manifestaciones de los propios evangélicos que es el espíritu santo de Dios que está encima de ellos mire y ahí y el señor me ha dicho mírala ahí no hay espíritu santo de Dios en esa mujer esos son toques de baales el señor los reprenda no hay espíritu santo y eso es una manifestación el que no cae para el suelo cae para una silla el que no cae para una silla cae en el medio el que no cae hacia así mire eso es una cosa y eso son los baales hay que tener cuidado con los ritmos usted puede tropear un buen coro de Dios con un ritmo de palos a los baales usted puede tropear un buen coro de Dios con un ritmo con un ritmo de merengue o bachata hay que tener discernimiento y usted piensa que el espíritu santo el espíritu santo no se metió ahí lo son los baales al escuchar su ritmo se meten ahí hay que tener cuidado con los ritmos que te pueden tropear un buen coro mire cuando las trompetas suenen mire que diferente cuando las trompetas suenen en aquel día final y que al alba eterna rompen claridad cuando las naciones salvan mire que diferente a que yo agarre cuando las trompetas suenen cuando las llamas lo entran a su celestial mire lo diferente yo tropeo esa alabanza yo tropeo ese coro de parte cuando las trompetas las trompetas suenen y si yo agarro la trompeta suena le estoy cantando a los baales el señor lo reprenda hay que tener discernimiento un ritmo puede tropear una buena alabanza y meterse de que el espíritu santo de Dios que no es el espíritu santo de Dios que se mete en eso en eso no es el espíritu santo de Dios que se está metiendo ahí porque el señor me dijo mírala y me mostró a la que canta los merengues también mírala y me contó a la que canta los coros esos también que son 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 baales el señor los reprenda bueno hasta aquí este día hasta aquí en este día de hoy de parte del señor como es el llamado de Dios a cantar yo creo que ya con toda esta pista con todo lo que hemos hablado en cinco partes yo creo que has quedado edificado de parte de Dios y si no ha sido así Dios siempre va a usar otras personas para hablar a tu vida para que tú lo sigas entendiendo aún mejor de parte de Dios que sea Dios hablando a tu corazón que sea Dios ministrando a tu espíritu en el nombre de Jesús bienvenido a cada uno de los que se suscriben en este canal para la gloria de Dios que sea Dios el que bendiga que sea Dios siempre el que ministre el que hable a sus corazones en el nombre de Jesús será hasta la próxima cuando el señor nos permita volver una enseñanza un estudio lo que el señor nos permita volver en este en el tiempo que Dios tenga destinado para que nosotros volvamos y si quiere compartir si quiere darle like si quiere darle a las notificaciones para la gloria de Dios hágalo siempre nunca para mí no fije su vista en mí siempre para la gloria de Dios para que así como le ha sido de edificación a usted también le sea de edificación a otras personas cuando usted le da me gusta usted lo que hace es YouTube lo que hace es que va expandiendo para que le llegue a otras personas cuando usted comparte también YouTube YouTube lo coge como que a usted le gusta y también se va compartiendo a otras personas si tiene con quien compartir y darle a las notificaciones para que esté activo y YouTube vea que usted tiene interés del contenido que aquí se está dando aquí no se está dando un contenido de interés de interés mundano todo lo que se da es para edificación para la gloria de Dios en el nombre de Jesús bueno nada será hasta la próxima que Dios bendiga a todos